Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad Un saludo a todos aquellos que se conectan a través de Apple Podcast y Spotify a escuchar el diferido de esta emisión del día de hoy, 23 de octubre. En Colombia ya tenemos las seis de la mañana, dos minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia. Bueno, arde el país por todos los costados. Secuestran soldados en el Guaviare, se les roban lo que llevan los soldados en Antioquia, matan dos policías y el presidente Petro se va de viaje. Está primero en México hablando de la migración, pero por Dios, hablando con Maduro de la migración. ¿De dónde viene la migración? Pues de los países de ellos, de Venezuela, de Colombia, de todos los países de Centroamérica. Y allá viene la migración y entonces se reúnen para decirle a los Estados Unidos que tienen que recibir a los que ellos extraditan de sus países por la vía de la miseria. De modo pues que Petro en México, Petro para China, Petro vuelve a hablar con Biden en los Estados Unidos y mientras tanto arde el país y se prepara para unas elecciones que están custodiando soldados que se dejan robar, pero se los roban físicamente a ellos. ¿Dónde está la moral de la tropa? Por algo parecido, ya habría tenido que renunciar el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército y el ministro de defensa. Esto es lo más vergonzoso que le ha pasado a Colombia en muchísimo tiempo. Mientras tanto, cae la economía, la venta de vivienda está en la mitad de lo que estaba, el comercio cae estrepitosamente, la industria manufacturera, el turismo, todo cae. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado final del PIB a 31 de diciembre? Nos contarán la verdad, vamos a tener un PIB negativo, la quiebra, eso se llama la quiebra del país. Bueno, la Defensoría dice que en esta semana electoral no se puede perder el país, ¿no? Lo que se está perdiendo son los soldados que cuidan las elecciones. Hágame el favor, hágame el favor, qué vergüenza. Esto es el colmo de la vergüenza para Colombia. Ya se habían robado unos policías. Al fin y al cabo, la policía dicen que es una organización civil. Pero robarse los soldados y que se dejen robar sin disparar un tiro. Señor ministro de defensa, señor comandante de las fuerzas militares, para ustedes el honor no existe, les pregunto. Las FARC se toman Cundinamarca. Ya hablábamos de el sujeto que decía que las FARC iban a hacer presencia en toda Cundinamarca, en los alrededores de Bogotá. Se tomaron esto y Petro en China hablando del metro y en México hablando de la migración que causa Venezuela y después a reunirse con el presidente Biden. ¿Cómo les parece? Las extorsiones en el país entero, en norte de Santander, dice un contratista. Si no se paga, no salen. No salen si no se paga. Colpensiones dice que no está preparada para la reforma. ¿Cómo le parece la reforma que vamos a tener? La propia Colpensiones dice que no está preparada para semejante barbaridad. Van a acabar con los fondos de pensiones. Los fondos que han logrado multiplicar de manera inmensa los recursos que tienen los pensionados. Van a acabar con eso para entregarle la plata a Colpensiones que no tiene ni idea, ni idea de cómo se hace una inversión, de cómo se la maneja. Tienen ni idea. Eso va a pasar con el dinero de los pensionados. El gran ladrón de contenedores en Buenaventura fue puesto preso. Ya era hora. Se estaba robando contenedores hacía no sé cuánto tiempo. Petro, pues, en cumbres. Qué emoción. Cumbre por aquí. Cumbre por allá. El turista asesinado en Cartagena. Dice que la industria del turismo iba a reemplazar la industria del petróleo. ¿Quién vuelve a Cartagena después de ver ese video? ¿Cómo asaltan a este hombre? ¿Cómo se reúnen en contra de él? ¿Cómo lo asesinan a plena luz del día? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno, si se roban a los soldados, ¿qué se puede esperar de los turistas? Reclutados 25 niños en el plateado, Cauca. El reclutamiento de niños sigue en gratis, pero estamos en paz. Conversaciones de paz con el ELN, conversaciones de paz con las FARC. ¡Qué maravilla! Y siguen reclutando niños. Y se roban a los soldados. Y hacen lo que les da la gana. Los narcotraficantes son los dueños de este país. Laura Sarabia y la interceptación de teléfonos. Ahí vuelven con un proceso que seguramente no va para ninguna parte, pero donde todos, todos sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y vamos a ver, parece que ya liberaron a los soldados que tenían secuestrados en el Guaviare. Mucho van a cuidar las elecciones. Muy bien cuidadas van a quedar. Y a los que mandan para Antioquia se les roban la comida y se les roban los vestidos. Y el comandante de las fuerzas militares, ahí. Y el comandante del ejército, ahí. Y el ministro de defensa, ahí. ¡Qué vergüenza! En la arena internacional, siguen las amenazas en Francia. Amenazan los aeropuertos en Francia. Dios mío. Sigue la guerra de Israel contra Hamas. ¿Cuándo irrumpirá por tierra en la franja de Gaza? ¿Qué es lo que va a pasar? Le piden a Israel que no actúe con rabia. ¿Qué se puede sentir ante el ataque de Hamas a Israel? El huracán Norma tocó tierra en categoría 1. Y el Tami está en el Caribe, pero parece que no es amenaza para tierra firme. Elecciones en la Argentina. Era lo que faltaba. En primer lugar, Masa. El hombre que representa al gobierno que tiene la más alta inflación del mundo. Que tiene una caída en todos los indicadores. Que tiene la gente pasando hambre. Y gana las elecciones. Perón, Perón. ¡Qué grande sos! Claro que si se suman los votos de la señora Woolrich. Y del candidato Milley, ganará Milley. Pero, ¡ja! Lo que puede pasar en la Argentina. A lo mejor gana el peronismo otra vez. Era lo que faltaba. El Speaker of the House en los Estados Unidos sigue la crisis. Derrotado definitivamente el candidato de Trump. ¿Qué se sigue? Nadie sabe. El presidente Biden le pide al Congreso 105 mil millones de dólares para la guerra de Israel y para la guerra de Ucrania. Vamos a ver qué hace el Congreso. O si permite, como se quería en tiempos de Hitler, que los bandidos se tomen el mundo. Putin contra Israel. Estuvo callado un tiempo. No habló del ataque de Hamas. Ya está contra Israel. Dios los cría. Ellos se juntan. Volvieron a entrar recursos humanitarios para la franja de gas. Algo es algo. Algún consuelo. Dos coacusados de Trump se declaran culpables. ¿Qué va a pasar con Trump? Con Trump. Dos de sus seguidores y compañeros más fieles se declararon culpables por lo que pasó en Georgia. ¿Qué va a pasar con Trump? Buena pregunta, ¿no? Liberados por Hamas dos americanas. Pero tienen doscientos rehenes. ¿Los demás? Irán advierte a Estados Unidos e Israel. Esto se puede volver una situación incontrolable. Pues que no ataquen las guerrillas. Que Hezbollah y Hamas desaparezcan. Irán tiene la clave. Pero advierte. La posibilidad de una guerra es cierta. Pero los Estados Unidos moviliza a sus tropas. Moviliza gigantescos portaaviones. Para proteger a Israel. Y para disuadir a Irán. Irán es el gran actor detrás de esta tragedia. Los Estados Unidos no son responsables de la explosión en el hospital de Gaza. Es lo que dicen las pruebas técnicas que se han presentado hasta ahora. Y no hay ninguna que las contradiga. Fue asesinada en los Estados Unidos una directora de una sinagoga en Detroit. Y en Venezuela. Queridos amigos. La elección para la oposición. La gana María Corina Machado con el 93% de los votos. Y no la van a dejar llegar a las elecciones. ¿De qué valen esas elecciones? No valen nada. Sin María Corina Machado. Las elecciones de Venezuela no tienen ningún valor. Pero. Maduro y sus amigos. Ahí se quedarán. Seguramente contra la voluntad del pueblo venezolano. Estas cosas. Algunas otras. Se discuten en el mundo y en Colombia. Y ahora regresamos. En Colombia 6.13 minutos. Este 29 de octubre. Únase a nuestro especial de elecciones en la hora de la verdad. A partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo. A través de nuestros canales digitales. Colombia decide su destino en las urnas. Unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país. Sintonícenos en YouTube, Instagram, TuneIn y X. Recuerde, la hora de la verdad. Análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico. Conduce Fernando Londoño Hoy. En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio. Con todo lo que te mereces. Es un inmenso gusto para nosotros y lo será para ustedes, queridos oyentes, hablar con Francisco José Llorera, exministro, exdirector de la Asociación Colombiana de Petróleo y periodista en pleno ejercicio. Gran escritor, y entonces ahora hace un balance de lo que es el gobierno de Petro. Doctor Francisco José Llorera, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar con usted y con tan importante audiencia. Bueno, doctor Francisco José. Usted escribió una columna que ha causado un enorme impacto en la opinión pública colombiana. El gobierno de Petro, que está en México, que va para China, que va para Estados Unidos, mientras Colombia arde por los cuatro costados en vísperas electorales. Su opinión sobre lo que está pasando, doctor Llorera. Fernando, creo que no se requiere muchos centímetros de frente para entender que el presidente de la República tiene de tiempo atrás articulado de manera meticulosa un plan, un plan para no solo conducir, sino imponer un modelo socialista en Colombia. Como lo estabas señalando, la semana pasada compartí con los colombianos un escrito, un análisis en el que se identifican diez seguramente de otros aspectos en los cuales el gobierno está trabajando para conducir a Colombia hacia el abismo y que parte de una premisa fundamental y es uno neutralizar a las fuerzas militares y de policía, que es lo que el gobierno ha venido haciendo, no solo descabezando altos oficiales, dividiendo el sentir de la tropa con unas promesas de incremento en su remuneración, por otro lado atándola de manos y permitiendo que sean las organizaciones criminales las que manden en el territorio. Lo ocurrido en estos días de un grupo de soldados prácticamente secuestrados y con una respuesta realmente indiferente y absurda de parte del gobierno, pues es absurdo. ¿Aló? Sí, 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 estamos pendientes. Sí, es absurdo. Entonces lo primero es eso, hay un claro propósito de neutralizar a las fuerzas militares y a la policía. Lo segundo que señalé es un propósito no solo de controlar la fiscalía y para ello van a tener un fiscal de bolsillo, sino que han buscado acallar a la Procuraduría General de la Nación, van a llevar a una persona de la misma ideología del presidente a la Corte Constitucional y ese es solo pues el primer paso en el objetivo de cooptar a la justicia y a las altas cortes en Colombia. Lo tercero que ha sido un tema de discusión y que hemos visto en el año largo de gobierno es estatizar la salud, la educación, las pensiones, la infraestructura vial, la minería, la energía, los servicios públicos. Esto con un propósito claro y es diezmar, es empequeñecer la participación del sector privado en la economía. Es evidente que el presidente de la República no está de acuerdo con la economía de mercado, por lo menos aquella en la que la iniciativa privada lleva el liderazgo y también pues empiezan a amenazar el derecho a la propiedad. Y en este sentido pues lo que ha hecho el gobierno con mucha habilidad es dividir al sector empresarial, es dividir al sector gremial, es lograr que algunos gremios se autoimpongan una mordaza y lo está logrando. Un cuarto punto es socavar la independencia del Banco de la República. A mí me pareció muy delicado que en un momento u otro se saliera a cuestionar las decisiones del banco respecto a incrementar o no las tasas de interés y esto de la mano de actores importantes del sector privado. Por supuesto que dirán algunos que eso no tuvo mayor trascendencia, pero ese creo que es el punto de partida para buscar la manera de no solo cuestionar, sino tratar de debilitar o acabar con la independencia del Banco de la República. Esto se corrobora también con el anuncio que en su momento hizo el director de planeación y es de revisar la regla fiscal, de matizar la regla fiscal para lograr un mayor endeudamiento. Y lo que el gobierno ha buscado desde el inicio es ver cómo logra acaparar decisiones económicas, regulatorias, tarifarias y va a continuar insistiendo. Un punto punto tiene que ver con distanciar a Colombia de sus aliados internacionales más cercanos, empezando por Estados Unidos y no me cabe la menor duda que lo que el presidente tiene en mente, aunque ahorita trate de enmendar un poco la plana, es que sí, que se aísle a Colombia y que se aísle a Colombia por posiciones absurdas como las que ha tenido el gobierno respecto del ataque del grupo terrorista Jamás a Israel y también posiciones absurdas y provocadoras como las que el gobierno ha tenido respecto de la guerra en Ucrania. ¿Y todo eso para qué? Para tratar de justificar un mayor acercamiento a Rusia, a la China y ahí vemos, pues por supuesto, el viaje que tiene previsto realizar el presidente de la República China y a este eje de países que no son democráticos y en los que el gobierno va a buscar compensar el debilitamiento deliberado que está impulsando con los aliados históricamente cercanos a Colombia. Lo otro, comprar el apoyo ciudadano a través de una política de masificación de subsidios, de ahí el primer paso, pues es lo que ya empieza a ocurrir y es el subsidio a los de la primera línea, tienen en mente llegar a más de 100.000 jóvenes, unos desempleados, otros simplemente que están delinquiendo, pagarles para que no delinquen, que eso es lo más absurdo que podemos encontrar en un país como Colombia y este es el punto de partida, también ha tratado de echarse al bolsillo entonces a los taxistas buscando alguna tarifa diferencial en la gasolina, los propietarios de moto con el SOAT y los compasinos que siembran coca. Entonces ahí es deliberado del gobierno ver cómo logra cooptar y ganar la lealtad, la voluntad de millones de colombianos a través de unos subsidios que son claramente insostenibles fiscalmente. Otro punto, por supuesto, y que usted, Fernando, lo ha tratado de manera continua en la hora de la verdad, es va a buscar reconstruir las mayorías en el Congreso, en el Legislativo, busca pulverizar a los partidos políticos que están en contra del régimen que se está imponiendo, y para ello se aprovecha del alma de mercaderes que tienen muchísimos congresistas, ha habido de puestos, de contratos, y lo que debemos estar atentos es que va a buscar una vez transcurran las elecciones e independientes resultados de las elecciones y también comprar el silencio, la voluntad de muchos alcaldes a través del presupuesto nacional. Y esto pues porque en un país como el nuestro, los departamentos y municipios son altamente dependientes del presupuesto nacional, del apoyo del gobierno nacional, y eso se va a dar, pero eso no se va a dar gratis, eso se va a dar a cambio de, por lo menos, del silencio o a cambio de un discurso neutralizado de parte de los nuevos alcaldes y gobernadores. Lo otro que es muy importante tener claro es que él ha buscado como de lugar y lo continúa siendo estigmatizar, desacreditar a los medios de comunicación, amedrentar periodistas, porque cuando con nombre propio se cuestiona la labor de un periodista de parte de un presidente de la República, esa es una amenaza, esa es una amenaza, lo que seguramente él va a buscar es ver cómo logran. El silencio de estos o que terminen abandonando el país, mientras hace algo en lo que es un genio, y es que permanentemente está poniendo sobre la mesa propuestas provocadoras, temas absurdos, para desviar la atención del país. Y ahorita usted lo está diciendo, Fernando, entonces ahorita emprende un viaje internacional, los medios por supuesto estarán pendientes de qué dice o qué no dice el presidente de la República, y mientras tanto Colombia está incendiada, y mientras tanto Colombia está incendiada, y mientras tanto avanza Petro en esta agenda, en este plan para conducir a Colombia hacia un modelo socialista. Lo otro, y voy terminando, Fernando, tiene que ver con sembrar odio entre los colombianos, en razón a las ideas, a la raza, al credo, a la posición social, calificar de esclavistas a quienes han creado empresas, generado empleo, empresas grandes, medianas, pequeñas, eso es inaceptable, y eso es lo único que está buscando ver cómo logra fracturar socialmente a Colombia, no sólo polarizarla políticamente, sino fracturarla, y de ahí entonces también salir con una propuesta de reforma laboral que parte de una premisa que es inaceptable, y es de la indignidad del empleo formal que existe en Colombia para ver cómo logra enemistar a empleados y a empleadores. Y mantener en la pobreza a millones de colombianos, ese es el último punto del plan del presidente, y esto por una razón, y es porque en la medida en que haya más colombianos en la pobreza, dependiendo de los subsidios del Estado, pues van a tener que ser ciudadanos que están de rodillas pidiendo la atención del Estado, y que terminan es mendigándole al Estado, es decir, a él, al presidente de la República, y termina lo que busca sometiendo, como ocurre en Venezuela, en otros países de corte socialista, es acrecentando cada día más el poder del Mesías, y esto pues reafirmando lo que él realmente se cree, y es el que él nació y ha sido ungido para ser el salvador de Colombia, el salvador del planeta, cuando lo que está haciendo es que está destruyendo a Colombia poco a poco, y esto pues ante la mirada aún ingenua de muchísimos colombianos, y es de ahí, Fernando, donde debemos todos sacudirnos a entender que no podemos ser pasivos, que lo que está ocurriendo es muy delicado, que el presidente poco a poco avanza en estos diez y en otros aspectos, y que todos conducen a un mismo puerto, y es derribar la democracia liberal que tenemos, es empequeñecer, acorralar y amedrentar al sector privado, es coartar finalmente el ejercicio en las libertades ciudadanas, y es por última que termine él en cabeza propia, y el régimen que ha ido instaurando, imponiendo muchos años, mandando en Colombia, aunque para ello tenga que destruir el país. Bueno, una exposición más brillante y más clara que esa es imposible, mientras tanto pues el país se incendia, el Producto Interno Bruto debe estar ya en cero, o por debajo de cero, porque cae la construcción, porque cae la industria manufacturera, porque cae la industria del turismo, porque no hay nada, nada en Colombia, distinto de la cocaína que tenga perspectiva económica positiva. Lo único que crece en Colombia es la coca, la cocaína, y ellos son los dueños, y entonces vamos a tener unas elecciones, Francisco José, con un ejército que cuida, y que cuida también que al propio ejército se lo roban. Se robaron 18 soldados en el Guaviare, y le robaron todo lo que tenían a los soldados que mataron a un sitio, mandaron en un sitio en Antioquia, que para proteger las elecciones. ¿Cómo le parece? Y el ministro de Defensa, y el comandante de las Fuerzas Militares, y el comandante del ejército ahí. ¡Qué horror! Doctor Lloreda, sigue adelante, con sus exposiciones, con su trabajo, con su lucha, porque usted es un ejemplo, y son muchos los colombianos los que van a seguir su palabra, y su escrito. Un abrazo muy estrecho, y mil gracias por estar en la Hora de la Verdad. Un abrazo, Fernando, y reitero, no podemos como colombianos, si nos importa este país, quedarnos cruzados de brazos. Lo que está en juego es muy, muy importante, debe sin duda trascender las nimiedades o intereses de carácter personal, porque estas estarán todas, todas rumbo al desolladero, si nosotros no sabemos defender a Colombia en este momento crucial. Gracias, Fernando. Así es, si no sabemos defender a Colombia en estos momentos, estamos perdidos. Hay que sacudir la opinión pública, y una forma de expresarse, la tendremos este próximo domingo, cuando salgamos a las urnas a votar por los alcaldes en los distintos municipios del país. Sabemos que en muchos municipios, no habrá quien cuide las elecciones, porque el ejército no las va a cuidar, no se cuida a él, va a cuidar las elecciones. Dios mío. Francisco José Lloreda, grande escritor, antiguo director que fue de la Asociación Colombiana de Petróleos, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En ColSubsidio sabemos que cuando una mujer progresa, su familia avanza con ella. Por eso le decimos, sigue sus sueños con nuestro nuevo crédito para mujeres afiliadas. Solicítalo y accede a tasas preferenciales para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Conoce más en www.colsubsidio.com o solicítalo en el punto de crédito o centro de servicio más cercano. Aplica en términos y condiciones. Vigilado su subsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. Mensaje urgente del presidente Uribe. Ciudadano de Bogotá, Diana Diago, 7, del Centro Democrático al Consejo. Ha sido una luchadora sin tregua contra la corrupción y contra la violencia. Diana Diago, la concejal de Uribe. Vote Centro Democrático, 7. Publicidad, política pagada. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. Esto no es tema para una simple anécdota. No es un cuento. Esto tiene una gravedad infinita que nos pone exactamente en guardia frente a un problema de magnitudes colosales. Se robaron 18 soldados en el Guaviare. Parece que ya los soltaron porque les dio la gana. Lo mismo que les dio la gana llevárselos. No es la primera vez que irrespetan a un grupo del ejército. No es la primera vez que el ejército no actúa, no obra. ¿Para qué les dan los fusiles? No se los den. ¿Para qué los sacan al campo? No los saquen. Déjenlos en los cuarteles. Pero si ellos se dejan robar, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos? En el Guaviare se roban 18 hombres. En Antioquia asaltan a un grupo de soldados y se les roban lo que tienen. La comida, la ropa, lo que tienen. No han dicho si las armas también se las robaron. No es imposible porque se les roban todo. Señor ministro de defensa, pero sobre todo señor comandante de las fuerzas militares y señor comandante del ejército, ¿no les da a ustedes vergüenza? ¿No sienten dolor de patria? El ejército glorioso, el ejército glorioso de Colombia, ¿dónde está? Dirán que los soldados eran muy pocos. Los invito que vayan a Boyacá y que miren la grande escultura que recuerda la batalla del pantano de Vargas. Eran 14, 14 llaneros dispuestos a todos, comandados por Simón Bolívar. Claro está. Haga lo que pueda. Salve usted la patria, coronel. Y salieron volando, volando contra las tropas de Barreiro y lograron convertir en victoria lo que parecía ser una derrota absoluta. Ni Dios nos quita la victoria, decía Barreiro. Pero no contaba con los 14 de Rondón. Aquí se roban 18. Bien armados, supuestamente bien entrenados. Se los roban. El comandante del ejército, ahí no le da vergüenza, no le da pena. Que es lo peor. No sale a pedirle perdón a los colombianos por tener un ejército que se deja robar sus hombres. Y en Antioquia, no se roban a los hombres, pero se les roban las cosas. Los dejan en bola. Les quitan lo que tienen. Y el comandante del ejército y el comandante de las fuerzas militares y el ministro de defensa no dicen una palabra. Qué horror y qué vergüenza. Y en esas manos estamos. Esos son los que nos van a proteger a nosotros. Esos, los que se dejan robar físicamente ellos o se dejan robar lo que tienen, serán nuestros guardianes en las próximas elecciones. Quedamos notificados en las próximas elecciones. Los bandidos, los narcotraficantes, los alzados en armas de todos los pelambres harán lo que les dé la gana. Porque no hay ejército combativo, porque no hay moral de combate, porque no hay respeto por el uniforme y por las insignias que portan. Qué horror. No dispararon un solo tiro. Se entregaron y se dejaron secuestrar. Esa es la consigna. Comandante del ejército, les repito, a usted no le da vergüenza, una inmensa vergüenza lo que ha pasado. Esto de que se les roben los soldados sin disparar un tiro y ellos se entreguen, se entreguen de la manera más cobarde y más inicua. Eso es falta suya. Eso es falta de orden. Eso es falta de mística. Eso es falta de amor por el uniforme y por lo que significa el glorioso uniforme del ejército de Colombia. Qué vergüenza. Pero quedamos notificados, queridos amigos, para estas próximas elecciones, los bandidos harán lo que les dé la gana porque no tenemos quien nos custodie. No, no existe. Esos que supuestamente nos custodian, esos se dejan secuestrar y se dejan robar lo que tienen. Qué esperanza. Qué esperanza la que nos queda. Se roban al ejército mismo y el comandante del ejército mudo y el comandante de las fuerzas militares no dice nada. Y el ministro de defensa, por supuesto, que es del equipo, del equipo de los de allá, del equipo de los que cometen los asaltos, no dice una sola palabra. Nos están dejando solos. Nos han dejado solos. Pero solos, que bravo es el pueblo colombiano, el pueblo colombiano. Recuerden, recuerden que en Antioquia la gente lleva el hierro entre las manos porque en el cuello le pesa. El país se tiene que defender cuando no ha quedado quien lo defienda. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Este 29 de octubre únase a nuestro especial de elecciones en la hora de la verdad. A partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales digitales. Colombia decide su destino en las urnas. Unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país. Sintonícenos en YouTube, Instagram, Tuning y X. Recuerde la hora de la verdad. Análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico. Conduce Fernando Londoño Hoy. Metal Deck de Asesco El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído Estamos con Andrés Elguri Rodríguez Candidato al Consejo de Medellín Número 20 en el tarjetón Don Andrés Muy buenos días Doctor Londoño Buenos días Nuevamente Placido de acompañarlo y de estar con usted en el programa Desde la revocatoria siempre he vivido muy agradecido por el espacio que nos ha brindado Bueno señor Antioquia lleva el hierro entre las manos porque en el cuello le pesa La cosa está muy difícil pero vamos a ganar en Medellín y en Antioquia o no Así es doctor Londoño pues la esperanza es que en Medellín ya hemos avanzado mucho sobre todo pues el tema de la alcaldía yo creo que ya está muy definido aunque hay que seguir trabajando hasta el final Antioquia aunque nuestro candidato Andrés Julián Rendón tiene la mayor posibilidad de ser gobernador pues ¿qué le digo yo? todavía falta por afinar unos temas y que los demás candidatos digamos que que son antipetristas pues de una vez definieran el apoyo Andrés Julián pues porque todas las encuestas hablan sobre eso y ya Andrés Julián definió pues es el que mayor posibilidad tiene además que es el candidato de Federico Gutiérrez yo creo que con eso ya debería ser suficiente entonces esperemos que esta semana se decante todo el tema y sobre todo pues hay que entregarle a Federico Gutiérrez un consejo bueno sino una junta directiva de la ciudad muy ecuánime y muy equitativa y que le brinde las posibilidades de trabajar y de reconstruir esta ciudad que pinturita dejó ya destruida prácticamente Federico Gutiérrez no puede hacer milagros si no tiene un buen consejo que lo acompañe si no tiene un buen consejo que lo acompañe estamos perdidos ¿cómo va esa campaña suya? número 20 en el tarjetón ¿firmes? firmes firmes muy firmes doctor Londoño le cuento que la aceptación en todas las comunas es impresionante digamos que la gente vive muy agradecida por haber puesto el pecho y la cara por Medellín nos reconocen eso bastante sobre todo en las partes donde más se han visto afectadas por el abandono estatal tanto gasto y tanta burocracia en esta ciudad ha hecho que la política social se deje atrás por completo la gente de la comunidad se queja bastante del alza en los servicios públicos y como les decía yo pues recuerdan en la revocatoria que yo les decía y les advertía que no les iban a congelar los servicios pues bueno hoy estamos sufriendo las consecuencias esas 300 mil personas que venimos a la revocatoria digamos que en todo Medellín pues se ve muy muy positivo el apoyo sobre todo hacia nuestra campaña pues gracias a que el simple hecho de haberlos defendido y haber defendido esta ciudad capa de espada pues nos da un posicionamiento en el reconocimiento bastante alto ahora lo que toca es convencer a la gente sobre las propuestas que tenemos sobre todo pues que vamos en la vida de lo que Federico está diciendo constantemente y una de nuestras propuestas que desde el principio hemos hecho es que hay que hacer una auditoría muy especial profunda forense de la mano de la fiscalía de la procuraduría y la contraloría pues para encontrar a ver dónde están los recursos de Medellín tuvimos un presupuesto doctor Londoño de casi 35 billones de pesos incluidas las transferencias de PM más las vigencias futuras entonces todos en Medellín nos preguntamos venga y dónde está la plata de los medellinenses quién la tiene dónde está la plata porque dónde está la plata ¿por qué? porque si no hacemos eso pues qué va a pasar no vamos a poder reorganizar la ciudad de Medellín y vamos a encontrar una ciudad desfinanciada con una cantidad de problemas por eso se hace tan importante realizar una auditoría forense y de la mano de eso doctor Londoño yo creo que hay que hacer una reorganización completa de todas las entidades de la ciudad de Medellín porque hay una burocracia desmedida que se duplicó en valor durante estos cuatro años qué horror ayer veíamos por televisión al candidato Peggy gastándose ya la plata de Hidroituango ya se la gastó y lo aceptó y lo aceptó claro lo aceptó públicamente que se está financiando con la plata de la alcaldía y que no que era un error que iban a corregir por Dios bendito en un país serio ese señor ya estaría con la fiscalía encima con las denuncias respectivas estaría preso estaría preso exactamente claro claro confesó la comisión eso exactamente y públicamente que es lo más que es lo más preocupante que sale en un canal de orden nacional a aceptar que sí que ya lo están apoyando funcionarios públicos que su único ingreso es lo que le paga la alcaldía de Medellín o sea que aceptó públicamente que se están gastando la plata de la alcaldía en su campaña es decir que es un delincuente así es el único también es el otro el otro el albercorredor también anda por ahí haciendo campaña con los recursos de la Secretaría de Educación y obligando a contratistas a hacerle campaña tiene el control de más de mil contratistas entre ellos profesores psicólogos etcétera trabajadores sociales que les que los obligan a hacerle campaña o sea es una cosa usted no se alcanza a imaginar el nivel de descaro y corrupción que estamos viviendo en este momento en la ciudad de Medellín y sobre todo porque ya hay una alerta gravísima del peligro que se hace en varias zonas en varios barrios de Medellín en donde supuestamente los combos han dado la orden de apoyar solamente a estos dos candidatos pero seguimos luchando la verdad miedo no les tenemos hemos hecho lo correcto la conciencia está completamente tranquila y creo que no nos puede dar miedo ni de ingresar a ninguna parte de Medellín porque simplemente estamos haciendo lo correcto todos los noyos bueno y la gente que quiere votar por usted al consejo como lo hará el próximo domingo número 20 recuerden en la lista el consejo de Medellín por el centro democrático soy el número 20 al consejo de Medellín ustedes ponen el voto que nosotros ponemos el pecho y la cara por Medellín que bien dicho que bien dicho ustedes ponen el voto nosotros ponemos el pecho nosotros ponemos la cara nosotros ponemos el valor a Medellín hay que recuperarlo alguna vez dijeron hace poco que un barrio de Medellín es el barrio más cool del mundo Medellín se defiende Medellín se defiende Medellín Laureles nosotros este lunar este lunar este lunar doctor Londoño que tuvimos en nuestra historia lo vamos a superar Medellín es más grande inclusive que el egoísmo de esos tipos y que la ambición y la codicia que los que los carcome por eso nosotros también inclusive podemos ver desde lo positivo hay que recordarle a la gente lo oscuro que fue estos cuatro años lástima que la revocatoria no se dio porque nos torcieron desde el Consejo Nacional Electoral todo el tema pero la ciudad despertó las conciencias de las personas digamos hoy son más propicias a entender lo que está pasando con la política ya la gente no come cuenta y eso es muy positivo para el desarrollo de esta ciudad porque también le va a poner la vara muy alta a Federico Gutiérrez para que saquemos esta ciudad adelante y entendamos las dinámicas de Medellín y cuáles son y que hay que mirar mucho también que esta ciudad está volcándose hacia el turismo hacia el servicio entonces Federico tiene también que llegar a organizar de la mano del Consejo de Medellín esa manera de ver de entender la dinámica de la ciudad porque nosotros vamos hacia un desarrollo de volvernos una metrópolis y hay que entender muy bien esta situación aprovechar la oportunidad que tenemos de reconstruir la ciudad pero reconstruirla en esa vía Andrés Elguri Rodríguez no lo olviden queridos amigos de Medellín Centro Democrático número 20 en el tarjetón si quieren tener un buen concejal que ponga el pecho y ponga la cara por ustedes Andrés Elguri Rodríguez muchas gracias por estar en la hora de la verdad Muchas gracias a usted doctor Losnoño por el espacio Dios me lo bendiga Bueno ese es el talante eso es lo que hay en el pueblo colombiano y este próximo 20 lo vamos a aprobar todos en estas próximas elecciones perdón las del 29 ¿no? en estas próximas en ese el 29 29 de octubre 29 de octubre en estas próximas elecciones del próximo domingo así lo demostraremos Que no pase lo que pasó en la Argentina o lo que pasó doctor Fernando en el Ecuador la gente no ve la importancia de las elecciones y una vez estamos embarcados en un problema que puede durarnos cuatro años como es el caso actual de Colombia nos damos cuenta de la oportunidad que se perdió de no haber entregado el país El precio que vamos a pagar bueno Ecuador ya se recuperó en parte vamos a ver cómo logra librar semejante batalla y Argentina si la derecha se une derrotan a este sinvergüenza masa que acabó con la economía argentina que los tiene pasando hambre que los tiene con la mayor inflación del mundo y cómo le parece de primero en el en el balotaje de primero entonces ahí se nos tendrá que ver con mi ley y con la señora Bullrich que se unirán para derrotarlo esperamos que así sea el 138% de la inflación vive hoy en Argentina gracias a este que es un ministro de economía que lo fue en gran parte para la estrategia que ha llevado a la Argentina a una situación de hambre muy difícil que no han vivido gracias a ese peronismo doctor Fernando histórico que ha mantenido el poder por cuantos años y que aún sigue ahí bajo la batuta de Cristina Fernández de Kirchner y que pues no cambiaría absolutamente nada con que llegue Sergio Massa al poder de hecho si uno revisa lo que sacó el porcentaje de Javier Milley que terminó con un 30% y con el el 23,8% de Patricia Bullrich pues uno pensaría perfectamente que aquí hay la gran posibilidad de derrotar a Sergio Massa en la segunda vuelta como lo llamaríamos nosotros en Colombia porque allá siguen diciendo desde luego con una platica en la mano porque Perón les tiraba monedas morrocotas de oro con Isabelita desde los vagones del ferrocarril que recorría la Argentina están acostumbrados a eso y siguen diciendo Perón Perón que grande sos que horror por Dios 19 de noviembre elecciones en segunda vuelta para la Argentina y lo que se esperaba porque tanto Massa como Javier Milley en sus discursos hicieron invitación directa a Patricia Bullrich para que se uniera cualquiera de las dos fuerzas pero esto fue lo que respondió Patricia Bullrich yo creo que deja claro a dónde va y con quién se va a quedar para la segunda vuelta escuchemos el populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina bueno la grabación no fue muy afortunada pero alcanzamos a escuchar quien ha sido parte del peor gobierno en la historia de Argentina muy bien Demar la buena noticia si es que puede ser buena es que ya soltaron a los 18 soldados que habían secuestrado en el Guaviare ¿no? si señor ayer en horas de la noche fueron liberados los 18 soldados que fueron secuestrados por un grupo dicen los medios de comunicación de campesinos en una zona que todos sabemos está bajo control de los terroristas de las FARC exactamente bajo el control de alias Ivón Mordisco muy bien hacen lo que les da la gana y eso que están en cese bilateral ¿no? y el ejército no se defiende y el comandante del ejército ahí es que no tiene vergüenza y el comandante de las fuerzas militares no tienen vergüenza ¿dónde quedó el honor militar en Colombia? ¿dónde quedó? porque pues esto era inaudito ya se habían robado un grupo de policías bueno la policía es una organización civil alguna explicación tenía de lo que se roben soldados sin disparar un tiro sin defenderse Dios mío por Dios lo más grave es que este grupo de hombres doctor Fernando hacía presencia en Puerto Cachicamo que es zona rural del departamento del Guaviare donde hay presencia de las FARC históricamente siempre ha sido así y estos eran los que iban a ejercer control territorial de cara de las elecciones a cuidar las elecciones y no fueron capaces de cuidarse ellos bueno quedamos quedamos advertidos señor comandante del ejército de lo que son sus hombres recuerde dése una pasadita por Boyacá para que vea la escultura de los lanceros de Rondón eran catorce pero catorce varones catorce varones que lograron derrotar a Barreiro eran catorce estos eran dieciocho y no dispararon un tiro Dios mío qué vergüenza qué vergüenza mientras tanto Gustavo Petro estaba hablando o como diríamos nosotros en el argot muy popular diciendo cualquier bobería y es que Petro ayer no perdió oportunidad para hablar de lo que pasa en Medio Oriente y nuevamente reafirmar y casi que arrogarse las manifestaciones en algunas partes del mundo exactamente en Gran Bretaña donde la gente alguna gente salió a marchar en favor de Palestina entonces Petro hablaba de la importancia de su llamado al mundo para rodear a Palestina increíble no hubo una sola palabra de Gustavo Petro frente a los dieciocho secuestrados por parte de las Farc ni una palabra ni condenando a jamás no 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 porque no condena jamás y está en México ¿no es cierto? Sí señor está en México y debe estar prendiendo motores el avión presidencial porque ya tiene que empezar su trayecto a China donde se va a reunir con el presidente Xi Jinping hablar hablar del metro subterráneo en un país que se le incendió por todas partes con una economía que se le volvió pedazos usted vio la gente no como que no le importa que la venta de vivienda se la construcción de vivienda y venta de vivienda se disminuyó en un 50% en la mitad ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? ¿qué economía puede haber en una nación donde no se construye y se vende vivienda? ninguna ninguna entonces en eso estamos bueno las cifras negativas doctor Fernando son en todos los sectores eso no lo podrá ni esconder el petrismo y mucho menos Gustavo Petro que no puede hacerle el quite a la situación del país las masacres aumentaron los líderes asesinados aumentaron el secuestro el secuestro aumentó en un 70% las extorsiones en un 18% el hurto a personas en un 16% la inversión extranjera cayó en un 4,7% la producción industrial cayó en un 4,6% la actividad comercial está disminuyendo a un 10% la construcción ha caído en un 3,7% el crecimiento económico por supuesto está en veremos las exportaciones están en una caída del 10% por ahora esta es la radiografía de Petro en La Paz Petro hablando de La Paz Mundial pero nada de Colombia doctor Fernando y alístense porque recuerden que estamos a exactamente una semana de que ingresen los nuevos impuestos a la canasta familiar esto sí que será difícil por supuesto 20 o 25% más caros los productos de consumo diario van a golpear muy duro el bolsillo de los colombianos muy bien eso es lo que tenemos en Venezuela barrió María Corina en la oposición sí señor 93% la primera cifra le daba el 93% vamos a ver si le impiden que llegue a las elecciones si María Corina Machado queda sancionada como lo quiere el salvaje de Maduro y el salvaje ese que lo acompaña Diosdado Cabello Diosdado Cabello quieren sancionar a María Corina pues sabremos que eso es un simulacro que eso es una estupidez y que no valió la pena nada de lo que trató de hacerse por rescatar a Venezuela María Corina Machado es Venezuela lo demostró 93% en las elecciones serán capaces de tapar ese sol con un dedo serán capaces pues lo que se viene la pregunta que todo el mundo se está haciendo es su su proceso la inhabilitación como le llaman ellos tendrá alguna repercusión sobre su candidatura y sobre su elección porque dada la cifra quien la acompañó el 93% haría pensar que ella es la próxima presidente de Venezuela si eso fuera cierto algunos analistas han indicado que de hecho el tema de Estados Unidos ha sido supremamente importante para que se lograra llevar a cabo este proceso electoral donde María Corina termina siendo la favorita la favorita no ya es un hecho que es la oposición la oposición en Venezuela se llama María Corina Machado eso es así no hay duda ninguna es que es aplastante 93% eso no lo saca nadie bueno ella ella María Corina Machado bueno usted hablaba de cifras y crece la cifra de niños reclutados en Colombia eso es desgarrador usted se imagina como padres de familia que lleguen a su casa y que se le lleven a su hijita o a su hijito de 12 años y de 14 años para meterlo en un grupo de estos donde hacen con ellos lo que les da la gana donde lo ponen de carne de cañón donde lo corrompen donde lo pervierten donde lo destruyen usted se imagina lo que es eso para un padre de familia pues es doloroso doctor Ferrando desgarrador y lo peor es que el gobierno insiste en que están haciendo la paz lo cierto es que el boletín estadístico del ICBF indica que entre el 1 de enero al 9 de octubre del año 2023 a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial de desvinculados de los cuales 11 fueron en el departamento del Caquetá 4 en Florencia 1 en San Vicente del Caguán 2 en Puerto Rico 3 en Solano 1 en Solanita en perdón en Solita Caquetá muy grave porque esto indica doctor Fernando que por supuesto los grupos criminales siguen reclutando 134 niños en lo que va del año 2023 de estos niños no se acuerda el pacto histórico los que decían defender los niños recuerda que salían a decir que los niños bombardeados en Colombia ahí si le servía la cifra de niños reclutados y secuestrados por la guerrilla pero hoy que están en el poder igual que con los líderes sociales no dicen una sola palabra bueno Demar ayer vi algo por televisión que creí que no vería nunca un supuesto candidato a la alcaldía de Medellín un señor Upegi dando declaraciones y cometiendo la comisión y confesando la comisión de un delito ¿de dónde sacó tanta plata para la campaña? le pregunta el muy agudo periodista que lo estaba examinando dijo no pues de los contratistas tranquilamente tranquilamente eso es un delito ese tipo debió salir de ese reportaje para la cárcel para la cárcel si hubiera fiscalía ya lo tendríamos acusado escuchemos escuchamos qué fue lo que dijo y veamos doctor Fernando porque aquí está el video de la entrevista que le hace Noticias Caracol a Opegi la plata bueno entonces de recursos propios que yo pongo de la campaña obviamente después de toda mi trayectoria puedo poner una parte de los recursos de apoyos de familiares y del partido del movimiento independientes más la suma de todos los amigos que se conocen de acá de este proyecto y saben que tienen que aportar para que podamos sacar este proyecto adelante usted me corregirá en ese reporte en cuentas claras aparecen 20 donantes en su campaña 15 de ellos contratistas pagados por la alcaldía de Quintero pues ya no está Quintero pero la alcaldía está pagando su campaña y plata de la alcaldía pagando su campaña eso no es cierto muchos contratistas pues tienen otros trabajos lo que tiene la restricción es que no haya superado un monto de recibir por ejemplo esos recursos entonces lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que por ejemplo no cumplan las condiciones obviamente se los devuelven los recursos esa de alguna forma solicitud que se hizo a nuestra campaña es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir y vamos a tener toda la transparencia para que todos nuestros recursos sean por supuesto regulares correctos ahora Juan Roberto yo si quisiera hacer un llamado a que nuestro país transforme la financiación de las campañas deberíamos pasar a una financiación pública de las campañas claro pero usted no está reconocido a ver a ver para la cárcel ese sinvergüenza que tal la forma en como admite efectivamente claro reconoce claro claro lo que pasa es que no dieron mucho dieron poquito financiándole la campaña a los contratistas de la alcaldía de Medellín que vergüenza fiscal general de la nación procurador intervengan no le digo al del al del registrador del estado civil porque pues él es igual o peor que Upegui pero el fiscal y el procurador deben tomar cartas en el asunto y que Upegui termine en la cárcel como tiene que terminar confesando que su campaña la nutren de dinero los contratistas de la ciudad que vergüenza que vergüenza ese es el candidato de pinturita bueno increíble pero no pasa nada aunque bueno la ventaja es bastante amplia entre Federico Gutiérrez y el candidato de pinturita que está siendo increíble patrocinado por los contratistas que dejó arreglados el señor Quintero bueno Marco Rubio que es un parlamentario importantísimo de los Estados Unidos pide que se aplique la ley y se revoque la visa a quienes no condenen a jamás por atentado terrorista contra Israel eso tiene nombre propio o nombres propios eso se llama eso se llama Gustavo Petro claro Gustavo Petro y Nicolás Maduro y los que no han condenado el ataque infame de jamás contra Israel este no es un problema de la cuestión palestina esa es otra cosa distinta no mezclemos dos cosas diferentes esto es un ataque inmesilicorde brutal canalla miserable el que lanzó jamás para asesinar a sangre fría a cuantas personas por Dios a cuantos niños mataron y no pasa nada por Dios por Dios que les quiten la visa es lo menos que se puede pensar lo que ha dicho el el senador Marco Rubio es que hay que solicitar al presidente Joe Biden que cumpla con la norma que contempla que se robó que la visa de ingreso al país a las personas que apoyan las actividades de grupos terroristas como es el caso de Hamas pero además dijo que es muy lamentable ver que esos presidentes incluso uno de un país tan importante como Colombia que ha sufrido tantos daños a manos de los terroristas se esté alineando con un grupo que acaba de masacrar a inocentes evidentemente su pronunciamiento fue directo contra Gustavo Petro entre esos inocentes una pareja de colombianos no hombre y mujer de la que no se dijo absolutamente no se dijo nada ni protestó Petro ni le pareció eso malo no importa el número colombianos nos parte el corazón el asesinato de esos colombianos como el asesinato de todos los israelíes que fueron sacrificados por esos salvajes de Hamas y queridos amigos nos despedimos de ustedes pero por muy corto tiempo porque mañana a las 6 en punto de la mañana estaremos de regreso Dios mediante la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco este 29 de octubre únase a nuestro especial de elecciones en la hora de la verdad a partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales digitales Colombia decide su destino en las urnas unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país sintonícenos en YouTube Instagram TuneIn y X recuerde la hora de la verdad análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico